Era eso No se ocupara la buena asi que no Dame buena Que le subo la q Hagan barugue en barugue A estar asi en julia asi Fa, fa, fa Se escucha de desfundir todos los músculos Porque no se dan pelaguita Porque comiense a trabajar las flagas Todo como tumba Si es una MDS 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 Si es buena En que Intel presento como un procesador Que andaba no se cuantos GHz Y al final lo habian novel crocleado Y lo tenian con una hueada de Para que no se condensara el agua Porque le tenian refrigeracion extrema ¿Tienes visto los... Rhinuelos? ¿Eh? Rhinuelos, de octava generacion No 5 GHz Si Y después otros 5 No, de los 4 En la pizahua Si no bueno Más caro que no Más caro que no Un procesador Un procesador Ya mano Por eso digo Si está con el telefono Estabas viendo Por que mueves la pierna culiao Roca Hay, que llamo No, de los 2 Yo me al fez Ay, que llamo Me alma No, mi la ventasa Rhinuelos ¿Vas son gr표 paraltecés? No Aquí mostraje Camino Lonquén Camino Lonquén Ya no la he creado la buena Máxima ¿Le muestro el tiempo? Este botante hay 10 grados Espera, no, no estoy conectado a la internet Que huella Se cae el celo huella el Rene Desconecten los cables Es uno por uno Ya, buen culiao Ahora vamos Es la huea del servidor Servidor culiao, esta bien prohibido Enseguir como la voy a una Hoy 17 a 5 grados Servidor Nublado Yo voy top Home Top Pégale 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 un combo El tradingnow He dijo al ha No es que en serio Lo he dicho todas las veces El prof que está ¿Como yo están al examen? ¿Qué hace la cúbola? Ah, no, no, no. Esto es rebueno, me gusta. Mi próxima compra, mi próxima compra. Oh, mi próxima compra. Tan chingo mal. Oh, no me compré nada, por favor, no me compré nada, por favor Aleja de mi Los demascianos no somos presas fáciles. ¿Es demasciana? Esta no. Es como algo grifo como los demascianos no somos presas fáciles. Nosotros nos encargamos. Apunta a los ojos. Vigila los cielos. Vamos pajaritos, dame visión. Nada como la visión del ojo de halcón. No les quites los ojos de encima. ¡Destruyelo calor! Uuuh, que me... Que fue acu, weón. Me arrancó en acu. Nooo. Apunta a los. ¡Destruyelo calor! De mafia necesita héroes. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Nada, bueno! ¡No, no, no! Pero es que la killa a él y me hace como... ¿qué? ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡No, no! Buena, bueno Pura cuno, man Oh, esta bueno ese huevo Tira un piquinazo encima de los huevos Un guatazo Vuela, Raul y veloz Oh, con chisumadre tengo que sacar los 100 pavos que bueno Estoy a un nivel de sacar los 100 pavos Yo no me lo sacai chido A mi me anda como el ojo con pt que baje el fuego que te mande Me gano cada vez ese huevo Seguro que me anda a su tema No, es para tele Es para todo, man Es para todo, man Es para... Pando y más Y ahí... Ambu A alguien le gusta a ti O sea que si yo pongo la W y hay un team invisible de esta mona los venos, ¿cierto? Los tipos son los huevos ¡No es para que me diga por que los huevos que les han pegado el fuego de esta mona los dueños... Yo lo veía hasta ahora un parado Si, pego Si, pego No me veía la clama para san total Jajaja 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 Jejeje Tengo ganado de usar la ult, güey. Ayuda al Rene, podría ser. Vamos. Qué amor. Estás de ahí, cochila. Y la duración infinita, güey. Un Julián. Apunta los ojos. ¿Viste este plan mal? ¡Ahora! ¡BOL! No, 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 no. ¡Atrustí el garrón! ¡Atrustí el reyador! ¡Gracias! El de Inlantero dijo que importaba una mineta en la historia del Lord, dijo que... que iba a jugar, ¿no? ¿Quién se me está indicando en plena partida, guau? ¡Valor! ¡Ven hacia mí! ¡Golpea desde los cielos! ¡Destruye los Valor! ¡Ahora! ¡Destruye los Valor! ¡Ven hacia mí! ¡Golpea desde los cielos! Después, el 18, análisis de datos. El 19, arquitectura de sistemas. Y la próxima semana, el 24, es Java Jones. No, el 24, es la próxima semana. No está, la otra. El 24, es Java. No, 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 no. ¿Cuánto te dejaba? ¿Ah? El Java de 12 minutos, ¿sí? ¿De cuánto en la Java? Se echaba antes. Mantente alerta. ¡Ahora! No había cachado que de la base empezaba con la base rebote. ¡No! Tú estás listo, ¿bien? Oh, no! Ah, no! ¡Pero no. ¿Por qué sabes que mató a un Valor? Pues no, no. Todas, bien. No estás escuchando. Mil disculpas por haber aceptado plases. Menos sobre nunche, me quedé resumiendo de carrer. Como le dijo a la niña, le guste de qué FIGHT FIGHT Bien ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, como no? Yo no sé No sabíamos Si te volviste, gana ahí una Si te volviste, déjame el plan Si te volviste, no te volviste Si te volviste, no te volviste Ahí vamos A ver, pues, con un buen ofado Y le pones un rocher de la lava Y se va con el agua y para el fondo, por el fondo, por el fondo ¿Cierto? Porque mi abuelo murió pero ya jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Oye, tu taita, mano, ¿deba ? Jejeje, mi taita, este paxita Ah, muerto Oye, ¿qué siento ? Nadie Jejeje Ah, gut Tienes que por ahí no lo digo Uy, espuelvo, la porqué Tu equipo ha derivado una corretta Tienes que por ahí no lo sé ¡Pero! ¡Tenga el chagas! ¡Oh, güey! ¡Nada de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se ha quedado barba de mierda El viene a la titana al frente Que bueno Tiene la titana al frente y no le pegó Un gol Se va a cumplir mi Mi misión A tolwe A tolwe La town Ya cumplí mi misión Claro ¿Por qué te vas derribando una torreta? Si Me andás jugando a milen Cuando también me estás robando ¿Vamos que si tú barba? No, me estoy viendo No, me estoy viendo No, me estoy viendo Construyalo, Valor ¿Por qué te vas derribando una torreta? Si no la aguento, 3 mil 3 se aguento Valor, si se ve hacia mí Si Siempre dejan un raso Esto ha derribado una torreta Que fea Ya voy, ya voy, ya voy Que paso Cuando termino a la vez Gracias.